Yo soy todo en China, esa sonrisa de allá desde el clima A la española, a la tina, me pregunto si yo bailo como camina Si, uy Solo le cae el hombre, ya no le cae el ánimo No quiero salir pero yo paso la vaina Saludos sonridos para las ánimas Este botellero en la disco, todos saben que hay un feliz ¿Qué están diciendo? Ven y ya que se te va a pasar Lo que te da es el culo, voy a tener que gozar Es creída, no hay terroja No hay pieza inclusive, no hay nada más en la luna Salieron los descapotados para ver la luna No hay nueve milas, otro mundo Dicen que fueron de amor, solo hay una duda Padre, no te he, ya que es la cura Son peligros, son daños, como hace ganamos No quiero salir, no hay nada más en la luna No hay nada más en la luna, no hay nada más en la luna No hay nada más en la luna, no hay nada más en la luna Ya no le cae el hombre, ya no le cae la vaina No hay nada más en la luna, no hay nada más en la luna No quiero salir, pero yo paso la vaina Saludos y te grito para las ánimas El botellero en la disco, todos saben que hoy es el delito Están diciendo que mis ángeles al verán racial El que quiere que sea culo no va tan alÉ Ya töne la vaina Que tus hash al verán racial El que quiere que sea culo no va tan al É hundred El que quiere que sea culo no va tan alÉ La que piensa es cruz y no está fácil ya nunca Tu sexista provocando y le está lleno cabrón Siempre compre la pela loca Se quieren ir a vacilar Para que a todos los hombres la tienen que pagar ¡Quiero! 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 ¡Que lo bendiga! ¡Quiero! 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 ¡Quiero!